Nunca sabré que misterio nos trae esta noche Nunca sabré como vino esta luna de miel Invitaré a amar tu vida y busca en tus ojos Besa en tu suelo, reta en tu cielo, late en tu cielo Vuelve, vuelve, soy Tienes sueños de color Tienes sueños de color, de verdicione Subió la inmensa pena de tu extravillo Es el color, como todo de tu partida Y yo no sé que tú sepas que el campo pillo Tienes lágrimas negra Tienes lágrimas negra Como mi vida No me quieres ceder el campo Y yo no quiero sonreír Continúo mejor mi santa, aunque me cueste amor No me quieres ceder el campo Y yo no quiero sonre ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir!